¿Dónde estás, Mica? Ellos también tienen que calar en el brazo, ¿están? ¿Luzeron? Porque de dieta del licuado volario, se va a pasar a ser hermanos, ¿verdad? Hernández de los brazos, se va a pasar a ser hermanos, ¿verdad? Ellos van a presentar, ellos, entonces, son alumnos de la profesora Gloria. Vamos a escuchar un poquito de la licueta del licuado volario para conocer parte de nuestra cultura. Corrían los años, los últimos días del mes de diciembre del año 1660, cuando trae Luis de Bolana, llegó a los niños salvajes caciques guaraníes, caballones de Hua y Guarepa, que reinaban por esta zona. Por esa época, en el lugar reinaba una terrible sequía de hace 7 años. En los primeros días de enero de 1607, fue Luis de Bolana, llegó hasta los alrededores del licuado, donde encontró, donde se encontró con los delitos de niños, a quienes intentó la revisar, hablándoles de Dios, Tupá, Tupá para los niños. Todos los rodeaban, y en tono amenazante, e hicieron los dolares una prueba del poder de su vida. A nombre de Luis de Bolana, hablaba, diciéndole en guaraníes. Año Tejápe, oíra, goñan delgara, goza y ase, y Maraño Tejá. Ella te, no sé que te, un, gole a los peroníes. No le dé las espaldas, ahí la profesora, ahí es lo primero que trae. Ante la amenaza, Golaño, exploró con su bastón de madera, el suelo, hasta que alzando la mirada del cielo, llorando, dice el guaraní, Tejápe, 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 señalando una piedra cercana. Así lo dice el niño, de levantar la piedra, tocada por volarles, con su bastón, el agua, el botón, salvándole así su vida. Deja esa fecha, en la sanalidad, esa agua, le deja insurgir, en el franque, en el franque, batería baja, R.